Varios especialistas aseguran que Barack Obama ha hecho uso de su audacia en el tema del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, pero ¿cuáles serán las consecuencias políticas de este y otros movimientos del mandatario estadounidense? Lea un análisis en Teletica.com. Además, conozca las reacciones tras la vuelta al diálogo entre ambos países, así como la historia de Alan Gross, el estadounidense liberado por Cuba este miércoles. Los tamales de Costa Rica y la pierna de cerdo fueron destacados por el diario británico Daily Mail, que publicó esta semana un peculiar artículo sobre cómo se celebra la Navidad en las mesas de 21 países del mundo, incluido el nuestro. Una cadena de tiendas en Argentina está en el centro de la polémica luego de que una madre se quejara de haber comprado una muñeca transexual para su pequeña hija. Conozca la historia en nuestro sitio web. Y en temas deportivos, calienta el ambiente para la final de este fin de semana entre florences y morados. ¿Qué dicen los protagonistas? ¿Cuál es el sentir de la afición? Averígüelo en Teletica.com.